no yo creo que Willy sabe volver Willy se orienta bien venga Willy ha muerto chicos ha caído el vacío creo no Willy se orienta bien Willy se orienta bien un segundo después que timing chaval yo me lo pon peor yo me extraño que le guste el juego la verdad ¡Ay qué me marido! que me marido